Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi amada Veo tu rosa frente a mí, siento que no estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le encanta el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son egos de amor Estoy perdiendo la razón Me hablas en cualquier canción Tu nombre es en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me perdo solo un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son egos de amor Egos de amor Oh, 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 oh Suena más de cada vez Todo lo que fue de los dos son egos de amor Suena tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son egos de amor Egos de amor Egos de amor Egos de amor